Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en una entrega más de su programa Aroma a Negocios. Como cada miércoles estamos aquí trayéndoles una nueva entrega de este programa que el día de hoy va a tener una temática un poco diferente a lo que les habíamos anunciado. Vamos a continuar con el tema de las relaciones humanas que quedó pendiente en la otra ocasión. Así que los invito para que ustedes se queden aquí con nosotros y participen a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a Aroma a Negocios. Gracias por acompañarnos nuevamente. Quiero comentarles sobre nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos pueden encontrar como Aroma a Negocios. También nos pueden enviar un WhatsApp a nuestro número 826-114-1555. 826-114-1555. Estamos seguros que este programa les va a encantar. Y antes de presentar a mi compañera, quiero mandarle saludos a mis amigos, el pastor David Guzmán y su esposa y Didi, que nos siguen cada semana. Por supuesto que también quiero saludar a Ana Martínez y a Fanny Acevedo, que no se pierden también nuestros programas. Maestra Thais, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muy de amarillo. Muy de amarillo, sí. Hay que vernos radiantes. En mi país hay una canción que dice, te vestiste de amarillo para que no te conociera. Ah, mira, qué interesante. Así es. ¿Quieres mandarle saludos a alguien en particular hoy, maestra? Bueno, estamos muy contentos porque sabemos que hay personas que todos los miércoles nos siguen y también en los programas que repiten Aroma a Negocios. Aquí estamos muy contentos que usted esté en sintonía, especialmente Javier. Javier Lozano, que en Massachusetts siempre ve nuestro programa. Saludos. Gracias. Y también a Giovanna Garza te mando un besote y un abrazo. Compañeros y amigos que nos están acompañando el día de hoy, tenemos una situación interesante y queremos compartirla con ustedes. No sé cuántos de ustedes han experimentado este nuevo desafío que nos presenta la tecnología y nos referimos, maestra, a la comunicación. ¿Ok? Y no nada más la comunicación en el aspecto tecnológico que nos impide llegar hasta ustedes, como hace algunos momentos en los que pues no teníamos o no tenemos todavía señal de internet. Nos referimos más a la comunicación verbal, a esa parte en donde hay esas fallas. ¿Qué te parece? Me parece importante que nosotros toquemos el tema y comencemos definiendo lo que es la comunicación. Ok. Cuando hablamos de comunicación como un concepto básico, decimos que la comunicación es un intercambio de información, desde un emisor hasta un receptor. Lo importante de la comunicación, Yaret, es entender que cuando decidimos comunicarnos, nos comprometemos con ello. Y eso es lo que los autores denominan ser un escucha activa, ser un hablante activa, que nosotros podamos involucrarnos en la retroalimentación, no solamente transmitir un mensaje, sino al mismo tiempo esperar la reacción, ver si la persona lo comprendió bien. Y creo que en las organizaciones, desde el hogar hasta cualquier tipo de organización, es como la sangre, yo le digo a mis estudiantes, la comunicación es como la sangre en el cuerpo humano. Si se paraliza, el cuerpo humano no funciona. Si nosotros no tenemos una comunicación clara, una comunicación que vaya de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, entonces van a haber conflictos. ¿Por qué? Porque los conflictos, aunque son presentes, están presentes en cualquier momento dentro de las organizaciones, la comunicación nos ayuda a poder resolver esos conflictos. Por eso es que la comunicación está muy relacionada con el tema de las relaciones humanas. Y fíjate, ahorita que lo comentas, Thais, esta parte de, decías, la transmisión, o sea, va en un sentido, pero también en el otro, ¿no? Claro. Y para esta parte de la transmisión pueden presentarse por ahí de pronto algunos elementos o barreras que pudiéramos decir que impiden que esto siga fluyendo, ¿no? Sí. Y desde esa perspectiva entendemos que hay barreras que pueden estar del lado del emisor, barreras que pueden estar en medio, en el proceso de la transmisión, por decirlo de alguna manera, y también barreras en quien está recibiendo o quien se supone va a recibir el mensaje. Así es. ¿Qué podemos hablar de estas barreras que tiene el emisor? El emisor puede tener, hablemos de una barrera, la filtración. La filtración es una barrera que implica en lo que, va implícito lo que digo. Entonces, yo voy a decir solamente lo que me interesa decir. Por eso la filtración es una barrera desde el emisor. Hay manipulación de la información por parte del emisor. Cuando la manipulación viene de parte del receptor, se llama percepción selectiva. Y entonces, el receptor está escuchando la información, pero de lo que está escuchando, escoge qué es lo que le conviene. Por eso llamamos percepción selectiva. Entonces, digamos que cuando yo entrego un mensaje, y este mensaje, vamos a pensar en, me gusta mucho ese fuego, no sé si te ha pasado, en donde están todos en filita, y el primero le dice un mensaje al de atrás y así. El teléfono averial. El teléfono descompuesto, exacto. Y entonces, tenemos esa primer persona que emite el mensaje, pero por decirlo de alguna manera, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su pensamiento, incluso que traiga ese momento. A todo, a todo, porque cuando comunicamos somos nosotros. Él decide las palabras y puede ser que el mensaje al final que envía, no es el que tenía en mente, pero finalmente se envió, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer, una primer barrera. La filtración. La filtración. Y luego llega con el emisor, y entonces el emisor, como decías, a través de esta percepción selectiva, entonces, ah, bueno, lo que me quiso decir es A, B. Y por el otro lado, tenemos que tiene que haber un retorno, ¿no? Decías tú, tenemos que tener la confirmación de que el mensaje A, B, C que se envió llegó del otro lado completo. ¿Qué podemos hacer? Porque, como bien decías ahorita, como organizaciones existen estos elementos de fallas o barreras en la comunicación que pueden desembocar posteriormente en un conflicto o en un problema de relaciones humanas. ¿Qué podemos hacer para estar alerta o tener esa conciencia de que el mensaje puede llegar diferente? Sí, creo que uno de los principios que nosotros tenemos que tener a la hora de comunicar es entender que lo estamos haciendo con personas y que las personas como tales manejamos emociones, manejamos conceptos culturales, conceptos de tradición familiar, tenemos una edad en particular y cuando nos comunicamos estamos en un contexto. Si tuviésemos en cuenta todos estos puntos que te acabo de mencionar, quizá entendiéramos más al hablante cuando está diciéndonos algo, pero nosotros utilizamos muchísimo la percepción selectiva y creo que la recomendación que se puede dar para comunicar es disminuir esa apreciación personal por medio del control de las emociones. Es una recomendación que siempre damos en la administración. Las emociones son una de las barreras más grandes en la comunicación, incluso llegan a ser más grandes, más gruesas y más pesadas que el idioma. Porque cuando estamos, y voy a decir contentos, para no irme al otro estado de ánimo, cuando estamos muy contentos podemos prometer cosas que no vamos a cumplir. Cuando estamos muy contentos no pensamos, andamos en la alegría misma, ¿verdad? O si estamos tristes, si estamos enojados, entonces enfriarnos, relajarnos, contextualizar. Y yo creo en algo muy importante en la comunicación, Yared, y es despersonalizar la comunicación. Claro, a todos nos cuesta mucho porque uno es ser humano y uno tiende a involucrar las emociones y todo aquello a uno le duele por aquí, le duele por allá. Pero hay que entender que la situación es contextual. Si estamos hablando desde el punto de vista de los negocios, y quiero acotar algo aquí bien interesante, ese es un detalle en la comunicación que a nosotros nos pasa porque cuando nos estamos comunicando, entonces vamos hacia la persona y no hacia la situación que queremos resolver. Entonces yo creo, Yared, que una forma de bajar la barra, de disminuir toda esa barrera en la comunicación, es que nosotros podamos minimizar la percepción selectiva, minimizar la filtración, controlar las emociones, comprender a la persona con la que estamos hablando por medio del lenguaje que él tenga, de la cultura. A mí me pasa, yo he tenido en este país que aprender a comunicarme porque aunque hablamos español, hay muchas palabras que no son las mismas, costumbres que no son las mismas, y todo eso es comunicación. Tú decías ahorita, el canal, porque una cosa es la percepción, la filtración, pero el canal también puede ser una barrera. Ahora mismo, lo comentábamos en un comienzo, estamos trabajando virtualmente, estamos trabajando con computadoras, con teléfonos, se cae el internet, Yared. Y ya no hay nada. Y nos damos cuenta que quedamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay bancos, no hay forma de comunicarnos con alguien, no hay clases, no hay trabajo, y tú ves a las personas, pasas por las oficinas, ¿qué pasó? No hay internet. Una barrera increíblemente grande es tecnológica, y que como organización, pues hay que tener siempre un plan B, un plan B. En mi país nosotros aprendimos a tener plantas, plantas de segunda para ayudarnos ahí, como era antes, ¿verdad? Ya las personas tienen su gasoil, su cuestión, para que prenden la luz o prenden sus máquinas, pero el internet, ¿cómo hacen en las organizaciones? ¿Cómo se comunican? Siempre tener bajo una llave o con ciertas normas de seguridad en lo que estamos trabajando para que no se pierda. Y yo creo, Yared, que la comunicación a nosotros nos va a ayudar a que todos los que estamos en la organización persigamos los objetivos para los cuales estamos, porque los tenemos. Yo estoy convencida que cada quien tiene su propio objetivo, ¿pero cómo lo sabes si no te comunicas? Fíjate que de todo esto que me comentas y que nos estás compartiendo, creo que uno de los puntos más importantes de los cuatro que compartiste es esta despersonalización. Tendemos mucho, porque ciertamente es como complicado, ¿no? Decir, estoy filtrando, estoy siendo selectivo, pero la parte de la despersonalización, eso es algo que con claridad todos podemos hacer. Yo puedo pensar y decir, bueno, listo, la persona no comprendió el mensaje, listo, va, no es contra mí, no se levantó de malas, tampoco tiene algún asunto que me lo quiere, listo, ¿verdad? Pero a veces, como decías, nos cuesta más trabajo esta parte de la despersonalización, entonces decimos, ah, no, ¿pero cómo? Voy a ir a una, a ver, y vamos a profundizar en esto, y nos vamos a, como decimos aquí, a agarrar del chongo, ¿no? A mí me pasó y quiero comentar. Fíjate, hace unos no sé cuántos meses me pasó una situación y yo decía, bueno, qué agresividad de esta persona. Y finalmente dije, bueno, pues, listo, yo no tengo nada contra esa persona, eso es lo que esa persona opina, eso es lo que esa persona piensa, no tengo argumentos para decir que está en lo correcto, listo, va, ay, palomeado, no era contra mí, se levantó de malas, probablemente, este, no, no venía feliz, como decía Sara, probablemente, no sé, pero no me toca juzgarla, me toca decir, listo, no está. Seguimos adelante. Seguimos adelante, listo, y mañana que la vuelva a ver, pues la vuelvo a saludar, y todo, y todo sigue como puede seguir, porque también eso puede suceder, ¿no? Se fragmenta algo, y entonces dices, pues, bueno, no fue mi culpa, ella me ofendió, o él me ofendió, o él no se comunica, él no quiere dar el primer paso, no, listo, vamos adelante y la vida continúa. Sí. Tenemos que continuar. Sí, creo que pudiéramos terminar este segmento diciendo que lo más importante en la comunicación es que se logren los objetivos altruistas que tienen ustedes en conjunto, las partes, y disminuyan el individual, porque a veces ese deseo de que yo sé, o yo puedo imponer mi voluntad, nos hace que nosotros no nos llevemos bien, y como estamos hablando de negocios, la idea es alcanzar los objetivos de la organización. Nos ha dado mucho gusto que nos haya acompañado hasta este segmento, pero nos quedan dos segmentos más, así que no sea parte, que ya regresamos en Aroma a Negocios. Así es.